Hola chicos y chicas, soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de un sorteo en el canal Vamos a sortear una nueva cuenta premium de Minecraft chicos, porque la semana pasada ya sabéis muchos de vosotros hicimos un sorteo de cuenta premium de Minecraft Y ya se sorteó, ya ha sido entregada y como hemos tenido tantísimo apoyo en ese último sorteo Hemos decidido que vamos a hacer a partir de ahora mismo, que estamos a día, creo que es 18, lo voy a mirar Si, estamos a día 18 de Enero de 2015 y vamos a empezar ya desde ya, si estás viendo este vídeo es porque el sorteo ya está activo De acuerdo, está activo, ya abajo en la descripción tendréis todo, bueno os voy a explicar ahora como va a ir el tema Pero básicamente va a ser muy parecido a lo del sorteo anterior, además tengo que deciros chicos Que, que, que estamos ya pensando en hacer sorteo semanal de cuentas premium Siempre y cuando, siempre y cuando recibamos el apoyo que hemos estado recibiendo con el sorteo anterior Espero que este sorteo también tenga tantísimo apoyo como el anterior Este vídeo llegue a los mil me gustas, de acuerdo, que es un requisito para que se haga un siguiente sorteo la semana que viene Y bueno, vamos a por los requisitos, de acuerdo, vamos a ver, el sorteo va a estar desde ahora mismo día 18 Lo voy a volver a mirar porque siempre me confundo, si, día 18 hasta el día 23, viernes 23 de Enero de 2015 Hasta ese día por la noche, más o menos a las 12 de la noche, pues se cerrará lo que es el sorteo Y se proclamará el vencedor unos minutos después, vale ¿Qué tenemos que hacer para participar en este sorteo? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el primero de ellos es darle like a este vídeo, darle ahí, ping, vuestro poderosísimo like Le dais a este vídeo y ya digo que a ver si superamos los mil me gustas para hacer un sorteo la semana que viene Y así superamos los mil y otro sorteo la semana que viene y así sucesivamente Ese es el primero de los requisitos, vale, otro de los requisitos es estar suscrito al canal Evidentemente esas cosas no siempre se piden como obligatorias Pero como digo, siempre ayuda que os suscribáis al canal y todas esas cosas Toda la gente nueva que vaya llegando, bueno, pues una suscripción siempre viene muy bien Y lo más importante de todo es que abajo en la descripción os vayáis a Twitter De acuerdo al enlace de Twitter que voy a poner abajo en la descripción Que pone enlace del sorteo, os vais ahí y hacéis RT, o sea, lo retuiteáis Le das al botoncito o al texto que pone retuitear, que es pues eso, que se vuelva a enviar el mensaje Por así decirlo, para los que seáis nuevos en Twitter Simplemente, bueno, eso, os creáis una cuenta y mucha gente piensa ¿Por qué no lo haces por Facebook? Bueno, pues porque no se puede chicos, hay veces que la gente tiene privacidad en Facebook y no se puede Si puedo hacerlo por Twitter porque tengo una aplicación, una herramienta para poder almacenar todos los retuits Así que simplemente vais al enlace de ahí abajo, le dais retuit y hacéis follow a las personas que ponen el tweet, ¿vale? Van a ser tres en este caso en principio, bueno, en principio no, van a ser tres en este caso Y le dais follow, la seguís y le dais retuit, ¿vale? También se agradece el favorito porque el favorito ayuda mucho también para promocionar estas cosas Así que en el anterior que fueron casi 500 favoritos, a ver si llegamos a los 500 favoritos también en el tweet Pero bueno, lo obligatorio es que deis retuit, ¿vale? Que para los que seáis nuevos le dais a el botón que pone retuitear, ¿vale? O si es a través del móvil, del celular, son unas flechitas así que están así y así, ¿vale? Simplemente hacéis eso, ¿vale? Y nada chicos, me parece que esto es todo lo que tenía que deciros Bueno, sí, perdón, que el sorteo se hará en directo el viernes 23 Bueno, en España ya será 24 porque va a ser por la noche Y va a ser a eso de alrededor de la 1 de la noche, más o menos, hora española, ¿de acuerdo? Pero bueno, como la hora no la tenemos y el canal me parece que va a ser el de Gamsta Bueno, tenéis abajo en la descripción todo Haremos el sorteo, pero para saber exactamente cuándo va a ser y a qué hora va a ser Bueno, a qué hora va a ser porque cuándo va a ser el día 23 por la noche, 23 de enero Atentos a Twitter porque allí lo diremos todo, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que tengan mucho, mucho apoyo con vuestros likes y vuestros favoritos Compartid este vídeo con todos vuestros amigos por Facebook, por Twitter Ya sabéis, abajo en la descripción lo tenéis todo, todísimo todo para poder participar Os deseo muchísima suerte Y nada, nos vemos la semana que viene con otro sorteo segurísimamente Porque este vídeo va a superar los mil me gustas Vamos que se lo va a superar, vamos que se lo va a superar, madre mía Venga chicos, muchísima suerte y nos vemos en el sorteo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.